Si nos enfocamos Alan y Eduardo en los primeros 10 lugares del ranking en Centroamérica los mejores clubes, ya dijimos Olimpia es el primer lugar, Zapriza es el segundo Aquí lo que quiero destacar es que Honduras tiene dos clubes Costa Rica tiene cuatro, tiene al Zapriza, al Ajoelense, tiene al Herediano y me falta, perdón, tiene tres el Zapriza Guatemala tiene al Chelajú y al Cobán Imperial y además tiene a la Antigua y tiene a Municipal, tiene cuatro, tiene cuatro equipos en este ranking Acordémonos que ellos fueron campeones también Entre los primeros 10, tiene cinco Perdón, cinco, Guatemala domina, ese es el dato Estamos hablando de Comunicaciones Municipal Antigua Chelajú y Cobán Imperial Son los que dominan el ranking, me parece bastante curioso Recordemos que esto se basa mucho también en la actividad internacional además del local, pero mira este dato Hablando del momento que vive también la selección Guate, de un resurgimiento Guatemala Power, aparece este ranking Si lo mercadeas bien, hasta te puede ayudar en muchas cosas Alan Sí, este parece hecho, no sé, ahí por la zona 12 o en las oficinas de redacción de prensa libre, no lo sé porque está como raro Hay una cuestión que entender, Guatemala, los últimos ocho campeones han sido ocho equipos distintos lo cual a mí me parece algo asombroso Y bueno para la competencia Y muy bueno para la competencia A nivel internacional, su equipo Comunicaciones fue campeón Eliminó hace un par de temporadas a un equipo estadounidense Le hizo partido también a la América Sí, lo ha tenido, pero a mí me parece muy exagerado Por ejemplo, que haya tantos metidos entre los primeros 10 cuando en la liga, de la liga con CACAF la que ganó el Olimpia A ver, Municipal no pasó de Olimpia Comunicaciones fue eliminado por un equipo de Nicaragua Entonces, eso es lo extraño Honduras puso tres equipos entre los cuatro de semifinales O sea, entre los cuatro semifinalistas, tres eran catrachos Y antes de eso, Olimpia y Motagua llegaron a semifinales, a finales Estuvieron constantemente peleando ahí Maratón incluso llegó a unos cuartos de final Yo en esto de los rankings es bastante complejo El tema de las ligas, en qué se basan para asignar Porque nosotros nos dan el título, Eduardo Horífico, claro De ser la mejor liga de Centroamérica Pero nuestro coeficiente En cuanto a puntaje no es tan alto No, no, ojo, ojo Pero ese ranking no es de CONCACAF El que pone Honduras como la mejor liga de Centroamérica No es el de... Mauricio, pero los mismos, ojo, los mismos puntajes Supuestamente que utiliza la IFHS, no sé qué más que tienen Los usa de CONCACAF Porque le asignan a las ligas Exacto, asignan puntajes a las ligas Ahí es, Eduardo, lo que platicábamos hoy en radio ¿Cuánto le dan a la liga mexicana, Mauricio? ¿Cuánto le dan a la MLS y a las ligas centroamericanas? Ah, diferente Diferente Exacto Estamos de acuerdo Tiene que ver, tiene que ver el desempeño internacional Pero también el campo local Porque Olimpia es el puesto 38 Me parece demasiado en comparación a CONCACAF Bueno, sí, buen punto Eduardo, y así en un minuto El caso de... Bajo ese esquema, entonces Guate tendría que ser la mejor liga de Centroamérica Porque tiene a cinco equipos en el top 10 Debería, pero no es así Hoy por hoy la realidad es que para mí Está Zapriza Olimpia Lo que se refiere al área de CONCACAF Ajá, correcto Comunicaciones entraría ahí dentro del grupo Pero a pelearla después Cándalajuelense también Cándalajuelense también Herediano por ahí Motagua puede caer, puede pelearla ahí también ¿Verdad? Pero son normas Son formas que se eligen Y lo otro es esto también Me parece que ahí va también la... La valoración económica del club Me parece No, no, todo ese resultado de porción Sí, todo el resultado No creo Mauricio, y otro detalle es Ajá Otro detalle es Que hay equipos que escalaron En este nuevo ranking Escalaron y otros bajaron Y otros se mantuvieron Yo creo que no han actualizado Que Real España cayó con este league Que Maratón le ganó Empató con este league Los amistosos no cuentan Y este lista más abajo Por eso Entonces, ¿en qué se basan? Si no están jugando los equipos A nivel profesional, Eduardo O sea... Para mí se tienen que basar a resultados A resultados Se lo tomó en broma Yo le dije Esto, esto lo hacen Cuatro tipos que se reúnen Y piden algo de comer De picar y tomar, hombre Y acordate que tu España Tu España ahorita lo pusieron En una buena posición Lo quería Me parece demasiado Exacto Y me parece demasiado Y España está en una buena posición De escorchazo al par Bueno, bueno, bueno Mauricio, ¿y sabes por qué Me parece exagerado que sea el once? Ajá Porque Potros de Olancho Está muchísimo más abajo En el ranking entre los clubes Ah, pero Acordate Y tuvo mejor campeonato Sí, pero Potros no ha jugado internacionalmente Y Real España sí tuvo Y llegó Tuvo participación Y fue buena Llegó lejos Fue buena En el torneo anterior Con lo del profesor Vargas Sí, esos puntos Ahora, hay que ver Cómo le va la máquina En este torneo Y cómo le va Potros Capaz y ya se lo termina de bajar Y nos manda la máquina Allá A la cola ¿Entendés? Ya veremos